Legisladores radicales destacaron hoy como una de las características más notables de los extremistas que intentaron el copamiento de la tablada, la falta de argumentaciones políticas y advirtieron que ello respondería a que los que actuaron fueron sólo instrumentos de una organización más poderosa que habrá que determinar. Jaroslowski dijo que lo que tenemos que develar son las características muy particulares de los agresores por cuanto no advierto ninguna presunción intelectual o esencialmente política en la actitud de esos elementos que parecen más una banda asesina, casi diría hasta mercenarios. Esa, agregó, es una caracterización que le da un perfil especial a esto de fanatismo o simplemente de locura y dijo que habrá que determinar cómo se define a ese grupo porque no ha habido ostentación de posiciones presuntamente intelectuales o basadas en argumentación política sólida. A todo esto, Carlos Saúl Menem, candidato a la presidencia de la Nación por el Partido Justicialista, entiende que todo lo que ha ocurrido en la tablada le hace mal al peronismo e indicó, por otra parte, que no cree que este haya sido un hecho aislado. El informe. El candidato presidencial peronista, Carlos Menem, estimó que el copamiento del Regimiento 3 de la tablada podría no ser un hecho aislado y sostuvo que el objetivo de sus protagonistas es impedir que llegue a la conducción del país el movimiento nacional justicialista. Menem señaló que de acuerdo a los datos que posee, tenemos una cierta seguridad de que se trata de individuos de ultra izquierda vinculados al movimiento Todos por la Patria. El candidato lanzó también una tácita acusación al gobierno nacional al sostener que no hay una información precisa de las autoridades y todo es muy confuso.